Hola a todos y se han hecho Charlie y os doy la bienvenida a otra partida de LOL Y estamos con Nasus en top Ya sabéis, con esta super skin, que mola que te pasa Estos son los equipos, vamos contra una... Madre mía, tras prender, así tiempo no los veía Vamos contra Shibana, que subí un vídeo de ella ayer Y poco más, lo típico de Nasu Farmeo tranquilo, y ya está Ay, disculpad que estoy recién levantado casi Vamos, ha sido levantarme, comer y ponerme Mola un montón de ataques Tienen un Sin Sao Jungla, Shibana y Sin Sao Esos son dos ADs Vale No encontraréis el significado en la nada Mejor porque el primer objeto que me voy a hacer, ya sabéis que es el guantelete Que me da armadura Os traigo la sentencia definitiva Ahí he buggeándolo para que no pegue Mola Vale Ahora señorita Vamos a jugar estratégicos Se compadecen de los ahogados ¡Ven! Toma ya No da tiempo No, lo pierdo, lo pierdo El destino es una manifestación de mi voluntad Vale Aquí sin perder Minions Ya perdí uno Ya te lo digo La gracia se vuelve el fuego Vale De relaxing De relaxing La esperanza es el opio de los débiles No hay prisa Vale Todos los caminos llevan al fuego No ¿Por qué si hay un minion que siempre se va allí a mordor? Si te me habéis dicho Bueno Que con Shibana en top Lo primero que hay que pillarse es la E No la Q No la W Perdón Ya me sé otra cosa nueva Se esfuerzan por vivir en un paraíso de necios Dos Uno Ah, lo he perdido, tío Qué coraje Que es que El de asedio da Doble No encontraréis el significado Y claro Como que no mola perderlo Vale, relax Relax Bien Bien A poco a poco Hostias, parte es mid La esperanza es el opio de los débiles Dejarme Dejarme free farm En top Ja 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 Se esfuerzan por vivir en un paraíso de necios Bien Todos los caminos Tengo 42 Y ahora hago así 48 Me da 6 en vez de 3 Importante Donde la humanidad dejará de expandirse Dejará de expandirse Aquí parte Uff Varus Corre, Varus Corre, Varus Corre Los mortales no están hechos para matar No habrá vida para los mortales No habrá vida para los mortales Me mola un montón jugar con la suma Y mira que puede parecer aburrido Pero yo que sé Eso es tener siempre que acertar la Q y todo lo que Me llama Sería aburrido jugando al LOL ¿Acaso las tormentas se compadecen de los ahogados? Ya ves tú El miedo que me da Aquí estamos, eh Uy, yo también soy 6 Vale Ah, no corra Venga, tío Che eso No Oh, no, tío Me ha laggeado Lo habéis visto Madre mía Ostras, qué suerte tú En fin Ay, paciencia No, no puedo ir allí Que suerte he tenido Por Dios Lo habéis visto, ¿no? Todos los caminos que van al pueblo En fin Os traigo la sentencia definitiva El destino es una manifestación de mi voluntad Vale Importantísimo No perderse el minion de asedio ¿Y tú qué te has pillado la primera armadura? Ya decía yo Aquí ya no es la sombra de la desesperación Mira, obvio Armadura y vida Vale Así es Como tu único Viene En fin ¡Suscríbete! ¡Aaah! Te he dado Yo me curo Tú no Venga Dale caña No tenías que haber entrado con la ulti, tío No, tío, pero tírate, ¿eh? Madre mía Ay, tenemos ahí una muerte casi segura No habrá piedad para los mortales No pasa nada Chinchao, están abajo Chinchao, uy, fallaste Y yo he sido fromeando Q De buen rollo De buen rollo Toma ya Toma ahí también No hagáis enfadar a los ascendidos No, hombre, patrán Hostias Oh, ya ve La corrupción de la humanidad dejará de partir Jejejeje Jejejeje Ay Ahí está Bien La ambición es un espejismo Ahora no la culpa este No encontraréis el significado en la nada Ha muerto un enemigo Ha muerto un enemigo Y dejándome farmear De buen rollo No puedo perder esto El destino es una manifestación de mi voluntad Para base Que tengo que pillar Vamos 5-5 Estoy por encima de todo La corrupción de la humanidad dejará de expandirse Vamos a avisar de que ha desaparecido Me está ganando en farmeo la tía esta Desaparecer Hay que subir la Q Que si no esto no Bien Buen farmeo Venga pilla más armadura Uy que le da el que no era Que le he pegado con la Q el que no era Vale No encontraréis el significado en la nada Que ese también me cuenta por dos Y a mi como todo está puseado Pues tampoco Ha muerto un aliado Hola Que me dejen en paz Coño No No habrá piedad para los que nos parecen Desespera Desespera Acá ¿Quiere fue yo? Acá No puede conmigo Mira como corre Mira como Mira como Hostia se puede tener más suerte O yo ser más idiota Siempre se me está quedando nada tío A ver Ya tengo esto Ay Ya tengo lo que ralentirse al pegar Verás que risa Por cierto Cuanto llevo de farmeo Que la Q mi todavía no está en farmea No habláis en falta Los ascendidos Que va chinchao Ay ay Dale duro Que pille Toma Uy Llego 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 sin bota Está bien Que no Dos Uno Vale Vale Osea Que yo me quedo aquí atrás Y ya ves tú Y ya ves tú Ya me quedo aquí atrás Y ya ves tú Vale Voy para allá Uf No Nada que hacer Nada que hacer Nada que hacer La gracia se vuelve Nueva Tienes hasta las narices Tienes hasta las narices El destino es una manifestación De mi voluntad Vale Tranquilidad Uy Casi Vale Toma hostia Me encanta Es que BING Eh Que te meto Aunque Uy Hay que Farmear la Q Ur HUNDIOS En LA OSCURIDAD No Ya Ya, ¿no? Dios, se puede tener más suerte Se me está quedando siempre a nada Opa Vamos a correr No sé Como narices Ah, que coraje Se me queda siempre un soplo Venga, venga Que la puedo pillar ahora La puedo pillar Venga No, tío, y se me va al war Y se va al war cuando iba a ser el TP Así es como tu mundo lleva a su fe Dos, uno Toma Hostia Vámonos ¿Acaso las tormentas se compadecen de los ahogados? Ha muerto un enemigo Ha muerto un aliado Escoria de la tierra Vámonos Bien Toma Ahí ya tiene Ya, dos ¿Sigue sin robo de vida? Vale Esto me da asco 50 Vale Dos, uno Dos, uno Eres un truño de mujer ¿Cómo puede pegar tanto, tío? Dos, dos Tal vez Seguiremos Formeando que Dos, uno Dos, uno La Redención es una plegaria inútil. Toma, hostia. La Redención es una manifestación de mi voluntad. Buf, andamos pillando, eh. La esperanza es el opio de los débiles. No, 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 no. Ay, para, pam, 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 pam. No te he hecho mucho de... No, tío. Joder. Me está vacilando. Aquí estoy sin mana. Así es como tu mundo llega a su fin. Toma, danza. Vale, ¿ahora es que toca campear top o qué? Vale. No hagáis enfadar a los ascendidos. No, 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 no. No, 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 no. 174 de farmeo no está mal, ¿no? O sea, la otra sigue teniendo más farmeo que yo. No sé cómo lo hace, pero... Mola. Mola. Los argentales no están hechos para mandar. Vale. Demosle amor a Top. Joder, macho. No me dejas acercarme. Que aquí voy a darle un golpe y se va. O sea, llega. La corrupción de la humanidad dejará de expandirse. Eres una cancilla. Se esfuerzan por vivir en un paraíso de necios. 14-16. No encontraréis el significado en la nada. Uy, casi. Lo que a mí me molesta es que te vengas aquí a darme un golpecito. Se esfuerzan por vivir en un paraíso. ¡Vale! ¿Cuánto me queda para... 2700? Vale. Ha muerto un enemigo. La corrupción de la humanidad dejará de expandirse. Joder, el teléfono, macho. ¡Madre mía! Me tengo que quedar. Acaso las tormentas se compadecen de los ahogados. Que la ropa! La marcha del enemigo! Os traigo la sentencia definitiva. Venga, 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 venga! Venga, 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 venga! ¿Como van ellos de daño? 4-3, 5-Akali, 5-Sibie... Uf. Voy a pillar... No, ya tengo esto, vale. No he dicho nada... Su equipo ha destruido una torre. Ya llego Vamos a tirar ya todos, ¿no? ¿O qué? Toma, por favor Toma Venga, le doy a la torre y le hago daño a ella ¡Hola! ¡Hostias! ¡Buuu! Venga ¿En serio? ¿En serio? ¡Echo cómo se ha quedado, tío! ¡Echo cómo se han quedado, macho! Si es una suerte No más que me culo rápido Que yo haga así Y ya te he curado Pero... ¡Joder! ¡Ale! ¡Toma por culo ya la torre! Te vaya aburrido de torre Mirá que estoy farmeando la costum ¡Guau, aguanta! ¡No falla eso, tío! La historia de la tierra ¡Buenas! ¡Le apodio yo el ansia así! ¡Chao! Estoy por encima de todo Tara-ta-ta Ostia Venga ¿Tienes robo de vida ya o qué? No Ah, se está haciendo tan cagata caga, eh Vale Pues yo también puedo hacerlo Ay La esperanza es el opio de los débiles Está la parte igualada, eh Y mira que yo he muerto Y yo he muerto otra vez y aún así Y es un buen farmeo ¡Toma lanza! Dios, qué dolor Los mortales no están hechos por mandado ¡Qué dolor de lanza, por favor! ¡La flancha es un espejismo! ¡Ay! De buen rollo farmeo la Q Yo casi 500 de Q Bicho, 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 bicho Q Otro Otro Va, macho. Intenta no morir. Madre mía, ya de una culo un mato. La prevención es una plegagia inútil. Voy para allá. La esperanza es el opio de los débiles. Pa' acá, tonti. Che, eso es laguna, tío. 300, ¿sabes? Y tiene 3.000. 300 y tiene 3.000. Vale, y entonces ya de Q, tío. No será porque no estoy farmeando la Q. No habrá piedad para los mortales. ¿Dónde vas? ¿Dónde estáis llenando? El destino es una manifestación de mi voluntad. No hay otra cosa. No habrá piedad para los destruyentes. No hay otra cosa. No hay otra cosa. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Cagado ¿Dónde va? Barra, va Monomi Con un millote hecho Vamos, Mid Vas a caer Toma, hostia Vale Amor Chiquitor Toma ¿Dónde vas con las prisas? Uy, este le entra mejor Bien Venga, inhibidor Eh Para acá, hombre Madre mía Esto lo pone a farmear la Cudenazo, ya sabéis La esperanza es el opio de los débiles A ver Vamos a pillarnos Podría pillarme a no madura ahora mismo Más que vida El destino es la manifestación de mi voluntad Es gracioso porque cuando corre Lo único que hace la animación de andar Va más rápido Y va mirando ahí rápido A la izquierda y a la derecha Voy a ser otra, tío Qué cutre Yo tengo una Q poderosa Pero, macho O sea, tanto, eh Cien más cien Más quinientos Barucase arriba Solo Barucase arriba Solo Me queda contigo Buena ese dragón Buena ese dragón Estás muerta Ostias Madre mía Partí Ahora Jaja ¿Ahora qué? ¡Ah, no, corra! Ch, 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 ch Para acá Ven, para acá Ven, 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 ven Toma, hostia Y ahora algo así Vale Y para esto está el TP Hecho Nasus top Again Toma, hostia No me siento, salnes Espero que haya gustado Gente Siento haber muerto tanto Pero esa Sibana me la ha puesto duro Me la ha puesto duro Esa ha sonado muy obsceno Nada Espero que os haya gustado Que comentéis lo que queráis Que se suscribáis si queréis más Y que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!